El Ministerio de Agricultura y Ganadería está celebrando 75 años de existencia y este viernes lo celebró la sede de Región Brunca con una serie de actividades en el rancho Copeagri en Peñas Blancas. Celebrar 75 años de la existencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería es un acontecimiento muy importante, no solamente para la Región Brunca, es una celebración que se está haciendo a nivel nacional. Hoy nos corresponde la celebración acá en la Región Brunca, igual se ha estado haciendo celebraciones en todas las regiones del país, porque definitivamente el rol que el Ministerio de Agricultura y Ganadería en esos 75 años ha cumplido, lo que es el desarrollo agropecuario del país, es un acontecimiento de celebrar. Una centena de productores y miembros que en algún momento fueron parte de esta institución, estuvieron en la actividad recordando gran cantidad de momentos importantes en todos estos 75 años. Hoy estamos celebrando acá con representantes de toda la región, tenemos alrededor de unos 100 productores y productoras agropecuarios invitados, porque creemos que es con la gente que se debe celebrar un acontecimiento como este, ya que la institución se debe precisamente a eso, a lo que hacen las familias campesinas agricultoras de esta región. Además, pues tenemos hoy participación de algunos compañeros jubilados, también que gran parte de su trayectoria laboral la cumplieron en el Ministerio de Agricultura. Para Roger Montero siempre es valioso resaltar la importancia de muchas personas que trabajaron fuerte para tener una institución como es hoy por hoy el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y creemos que un acontecimiento como este es importante también resaltar el aporte que esos compañeros también dieron. Y en realidad es importante porque desde 1942 estamos hablando de que ha existido la institución y ha venido enfrentando situaciones muy cambiantes y muy difíciles siempre en el sector. El contexto de los años 42 era muy diferente al contexto de la agricultura de este año o de esta época. Los retos son diferentes, si antes los retos eran sencillamente la producción sobre todo para autoconsumo y vender algunos excedentes. Y en este momento, ¿qué concepto tienen los encargados del MAC de la agricultura en el año 2017? La agricultura de hoy día se debe también a los mercados internacionales, se debe también a productos de mayor calidad, productos con inocuidad, productos con valor agregado y todo eso conlleva entonces mayor actualización del personal técnico que da el servicio de la institución y requiere pues enfrentar todos esos retos, los retos de ahora pero también los retos del futuro. Una celebración por todo lo alto de una de las instituciones gubernamentales más importantes. Gracias. Gracias.